Sentado al piano tocando una melodía Cierro los ojos y escucho el sonido suave Las teclas me llevan a otro mundo sin prisa Donde el amor y los sueños se encuentran al llegar Una canción al piano llena de sentimiento Las notas bailan y hablan al corazón contento Con cada acorde siento que vuelo junto al viento Una canción al piano un abrazo a los sentimientos Sentado al piano tocando una melodía Cierro los ojos y escucho el sonido suave Las teclas me llevan a otro mundo sin prisa Donde el amor y los sueños se encuentran al llegar Una canción al piano llena de sentimiento Las notas bailan y hablan al corazón contento Con cada acorde siento que vuelo junto al viento Una canción al piano un abrazo a los sentimientos Sentado al piano tocando una melodía Cierro los ojos y escucho el sonido suave Las teclas me llevan a otro mundo sin prisa Donde el amor y los sueños se encuentran al llegar Una canción al piano un abrazo a los sentimientos Una canción al piano llena de sentimiento Las notas bailan y hablan al corazón contento Con cada acorde siento que vuelo junto al viento Una canción al piano un abrazo a los sentimientos Una canción al piano un abrazo a los sentimientos Sentimiento Me siento perdido en la oscuridad Sentado al piano tocando una melodía Cierro los ojos y escucho el sonido suave Las teclas me llevan a otro mundo sin prisa Donde el amor y los sueños se encuentran al llegar Una canción al piano llena de sentimiento Las notas bailan y hablan al corazón contento Con cada acorde siento que vuelo junto al viento Una canción al piano un abrazo a los sentimientos Sentimiento